Vamos a dedicar este tema que se llama La Cumbia Candela Venga Rigo Que rolita para ti El increíble sonido samurá Cumbia Candela Cumbia Cumbia Candela Cumbia Candela Eh, 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 eh Para el Candela Y el último esfuerzo Cumb, cumb, cumb El más sabroso El sonido ya maón Es amor Valestar Para los chilorcas Para el pulso ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mirad además qué chulata! ¡Que viene tronando! ¡Lanizando lo dejamos venir! ¡No podemos fallar! ¡Es por presumir! ¡Simplemente lo presentamos en los mejores eventos! ¡Miguelito lo dice a los parejitas enamorados! ¡Doña Johnny! ¡Bonito ya! ¡Siempre con el Miguelón! ¡El increíble sonido samurái! ¡Oye! ¡Llegan las famosísimas traviesas! ¡Para Flech y Chicerita! ¡A gozar! ¡El increíble sonido samurái! ¡A gozar! ¡La cumbia candela! ¡A gozar! ¡Para Skymer! ¡Incomparables! ¡De la 25! ¡Sale! ¡Aiga! ¡Qué bonito se oye la cumbia candela! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡El increíble sonido samurái! ¡Es! ¡O! ¡Más sabroso! ¡A los negros de la esquina! ¡Yo les traigo este escondión! ¡Para que bailen y que gocen al compás de mi acordeón! ¡Para Sonido Estelari! El increíble sonido samurái El más sabroso Para ese amor queremos un abrazo de corazón Para mis necios El increíble sonido samurái Para la mamita Nicolás Martínez Para Ana El bolillo siempre Galileo El increíble sonido samurái Dice para tal la reclut La SND Toda esa acción de la SKS con Miguel Martínez Y la fuerza letal Palmanolo Oiga, se escuche bien Tu Miguelazo El increíble Ahí va el sabor Miguel Martínez Como dice No son vagabundos ni por dios cero Solo son hideros Sonido panchero Y tus salgados Pago de la 3322 De febrero Van el topo, el papón, el cachorro y el bebelas Uno de los chingones sonidos Atracomulco Miguel Martínez Es otro rollo La Cumbia Camela La Cumbia Camela Que de mi negro se iba a bailar Despreciado el siglo de febrero El famoso caperuso La Cumbia Camela Va a bailar La Cumbia Camela Va a gozar La Cumbia Camela El más sabroso La Cumbia Camela Que es La Cumbia Camela Miguel Martínez Es otro rollo Para mi querida Para la pequeña Brenda Desde casita Para todas las ratosas Martínez Doña Silvia Nava Para mi compadre el top Y travieso Martínez A Poloña del Río ¡Oy! ¡Vamos a la Cumbia! Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Miguel Martínez Música Maestro De mi negro se iba a bailar Y de agotar La Cumbia Camela Va a bailar La Cumbia Camela Va a gozar La Cumbia Camela Va a gozar La Cumbia Camela Eh, 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 eh De pobres a la lista de figuración llegaste, a toda la gente conquistaste, por eso en el número uno te quedaste, para el Pulso y los Chilorcas. ¡Qué chulada, qué chulada de camiones! ¡Ya llegan los topianes seguidores! ¡Para el pinche Jan! ¡Para el Kini! ¡Para J. Canalitos del 83! ¡Para el Ricky Winnie! ¡Para el Lito del Club C4! ¡A Jan el Gabacho! ¡Y el Maseo Pequeño Dragster! ¡Mi Chamaco el Pequeño de por vida! ¡Por el Miguelón! ¡Ay! ¡Miguel Martínez! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos a los chingotes! ¡Para los timones! ¡Ana Iris! ¡Para Yacelillo! ¡Ana Diana! ¡Para el Chulapón! ¡Para María Timón! ¡Para el bolillo! ¡Siempre con su padrino! ¡Sonido Galileo! ¡Y el Samurai! ¡Ana Iris! ¡Para el bolillo! ¡Y su bebé! ¡Que viene camino! ¡La nueva Timoncita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos discote México de Toluca! ¡Para Kavos discote! ¡Por acá en la Biblia! ¡Un día! ¡El Maseo Pequeño! ¡A bicar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos el Maseo Pequeño! ¡El Maseo Pequeño! ¡Vamos a bailarолamiento! ¡Se también Student y Episode! El más sabroso, Miguel Martínez, es otro rollo Salú para el astuto, perrísimas Para Lupita Jimena, para Maco y la famosa Patito Vieron mi famosa Lenita, el doye latino, para el animal, el bosco Esa noche para, para todos los emperadores del WEPA, Vega Y la nueva gente, fanáticos latinos, el más sabroso El audio, la música y el sabor